Bien amigos aquí Jobacorp con otro video para el juego Little Nightmares 2 Y estamos aquí para hacer el logro llamado Bravucon de Bravucones Para esto tenemos que estar en el capítulo 2 específicamente en esta área Y ya una vez nosotros en esta habitación lo que vamos a hacer una vez estemos pasando hacia la mano derecha de la habitación Vamos a alertar a la maestra intencionalmente para que los niños se nos vayan detrás Una vez se vayan detrás vamos a pasar a la habitación siguiente Nos vamos a trepar en un armario y la intención es matar o inutilizar a tres de los niños malos a la vez Una vez usted lo haga el logro se desbloqueará a mí por lo menos me mataron también Pero lo pude hacer la intención es que usted brinque antes de que el armario le caiga encima Pero básicamente así es como lo desbloqueamos Como siempre espero el video haya sido de mucha ayuda para ustedes Y siempre les recuerdo que se suscriban al canal para poder obtener todos los logros y guías de sus juegos favoritos Hasta la próxima mi gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!